Desde este fin de semana, o sea, desde hoy día hasta el domingo, en Minca del Callao van a estar las cuatro sillas de los cuatro entrenadores de La Voz Perú. Te tomas tu foto, la subes a la página de Frecuencia Latina y de repente puedes ser uno de los ganadores para que compartan la gran final de este gran programa. Yo me sentaría en la silla de Calimba. Yo podría hacer lo mismo con el sillón rojo, ¿no? Oye. Puedo llevar mi sillón rojo también a Minca a ver cuánta gente se quiere sentar. Me parece muy bien. Este fin de semana solamente va a estar en Minca del Callao y el siguiente aquí les vamos a dar el datito.